¡Hey, vosotros! ¡Sí, sí, vosotros! ¿Sabéis que podéis conseguir un Active Panel de Prometian? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Y cómo? Eso, eso, ¿y cómo? Tranquilos, porque os voy a explicar... ¿Para qué sirve un Active Panel? Mmm, no, tía, es Active, con V. Ah, digo, Active Panel. Eso, con V. Niños, niñas, sí, tú. Esta es una oportunidad única. Durante este mes, la plataforma Prometian activa un concurso para ganar un Active Panel. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sabes lo que puedes hacer con un Active Panel? ¿Puedo utilizar el Active Panel como si fuera una tablet? Con un Active Panel no puedo. ¿Y podemos ver la pantalla sin bajar las presiones de clase? Con un Active Panel puedo. ¿Y puedo bloquear la cuenta de mi profesor para no avanzar en la materia que está volando? ¿Qué estás diciendo? No, no puedes hacer eso. Mira, eso está mal. O sea, ¿qué voy a decir? ¿Puedo ubicar mi tablet para mostrar mi trabajo? Claro que puedes. ¿Y un error? Puedes. ¿Y puedo descargar vídeos sin que se me bloquee el ordenador? Puede. ¿Y aplicaciones? Puede. ¿Puedo conectarme al Active Panel con mi tablet para hackear la cuenta de mi profesor? No, no puedes. ¿Qué tipo de alumno eres? Con razón, lo suspendes todo. Perdón, señor. ¿Y puedo conectarme el laptop? ¿Cómo dices? Mi portátil. Con un Active Panel puedes. ¿Y puedo hacerme una foto con un fondo de pantalla? Con un Active Panel puedes. Solo por este mes participan en el concurso de Prometean para ganar un Active Panel. No dejes de escapar esta oportunidad única. Hola, somos la clase de texto de la Escuela La Parellada y hemos hecho este vídeo para poder participar, para ganar una pizarra promesión en vuestro concurso. Nos gustaría tener un Active Panel porque la funcionalidad táctil no funciona en nuestras pantallas. Hemos hecho este vídeo porque algunas de las cosas del Active Panel no están en nuestras pantallas. Para que así no se apagarán constantemente. Con Active Panel podemos arreglar la pantalla a hacer actividades. Con Active Panel podemos compartir nuestros trabajos. Y nuestros profesores podrán ver nuestros trabajos que hacemos. Y así poder conectar nuestros tablets a las pantallas. Y aquí, como podéis comprobar, tenemos el proyector con un cable que sobresale y pasa por el medio de la sala. Y así poder estudiar las materias. Y no perder tanto tiempo en bajar las presiones. Nos gustaría tener un Active Panel porque tendría mejor calidad a 4K. También porque tiene una capacidad inteligente y así estudiamos mejor. Muy bien, pues... ¡Queremos un Active Panel! ¡Con Active Panel! ¡Puedes! ¡Puedes!